La Municipalidad de la Municipalidad Es un punto muy especial porque verdaderamente las señoritas que vienen al curso necesitan una entrada extra y esta es una gran oportunidad que les brinda la Municipalidad agradeciendo siempre el apoyo que le dan a la mujer. Como tú, con pasión renovada, como tú, con nuevos planes y nuevas metas. Estamos felicitándoles y admirándoles todo el trabajo que han hecho en un tiempo corto como final del módulo de moldeado y peinado. En realidad vemos que han avanzado mucho, que han aprovechado el tiempo, que tienen a una muy buena maestra como es Norma Jacqueline. Felicitaciones Norma y ustedes como alumnas también les felicito.